¿Cómo se firma esa garantía, María Eugenia? Bueno, cuando Mauricio decidió anunciar que no iba a competir, yo saqué un documento público donde proponía una serie de reglas para la PASO, para los candidatos del PRO. Porque siento que cuantas más reglas podamos acordar para que la PASO sea una competencia sana, con altura, con respeto, más nos vamos a fortalecer frente a todos esos ciudadanos que hoy nos están pidiendo unidad, que hoy nos están pidiendo que no peleemos candidaturas, que no peleemos por egos. Entonces creo que sería sano y maduro darnos reglas. Más allá de que, por supuesto, cada uno tiene que hacer su parte. Y su parte va más allá de no hacerlo porque daña el espacio. También hay que hacerlo porque es lo que está bien. Porque si yo tengo una PASO contra Patricia y Horacio, que hoy son dos candidatos que ya se lanzaron, y durante la PASO digo que cualquiera... ¿Vos no estás lanzada? Yo todavía no. Si durante la PASO diga que cualquiera de los dos no está apto para ser presidente. Y pierdo. Al día siguiente, ¿cómo le voy a pedir a mis votantes que los acompañen a alguno de ellos? No hay que tensar tanto la cuerda, no hay que tensar tanto la cuerda como para que los votantes después no se den cuenta que son padres y no es fácil. Y además, Pablo, o mentí antes o miento después. En algún momento mentí. ¿Para vos Horacio está preparado para ser presidente? Los dos están preparados para ser presidente. Yo también siento que estoy preparada, tengo que tomar la decisión si quiero hacerlo o no. ¿Y por qué esperas tanto para tomar la decisión? Porque a nadie le importa nada si hoy yo lanzo una candidatura, como no le importó cuando la lanzó Horacio o cuando la lanzó Patricia, porque esto no está en la cabeza de los argentinos. Porque hoy nadie se va a dormir preguntándose quién es el candidato a presidente de Juntos por el Cambio. Y eso es parte de la grieta entre la política y la gente. Creer que esto es un tema de la gente, esto es un tema de los políticos dentro de la política, no de los argentinos. Antes de despedirte, Pancho. Hablaba de que la gente no se lo pregunta. El gobierno tiene un drama que no tiene candidato. Y la fragilidad lo hace expresarse hacia adentro con sarcasmo. Mirá lo que decía el modo en que Carlos Bianco, ¿Quién? Carlos Bianco. Sí, el del Clio. El del Clio. El jefe de asesores de Quisió. Perdón, qué elegante. Sí, el que le vendió antes. Qué elegante que yo estoy hablando de sarcasmo. ¿Se refería a esta ausencia de candidato o si Aníbal conoce o no la provincia? Mirá. Yo tengo un profundo respeto por Aníbal, pero me parece que estas declaraciones no suman para nada. Quizá él conoce más la provincia que el gobernador. En ese caso se podría presentar a un apaso para gobernador de la provincia. Es más, me animo a decir que podemos buscar una fórmula. Inclusive, ahora que se habla de un apaso a nivel nacional, a nivel provincial, bueno, ahí está. Alberto Fernández presidente, Aníbal Fernández gobernador. Los Fernández sería la fórmula. Fórmula ganadora. Fórmula ganadora. Qué maleducado, ¿eh? Qué maleducado, perdón. Yo no voy a defender a ni a Alberto Fernández ni a Aníbal Fernández. Lejos de mí. Qué maleducado. Qué impertinente. Esto demuestra que nadie manda, que todo ya hace falta en el respeto. Viste, es un conventillo. Pero además vos pensá esto, que hay quienes quieren que Kicillof sea el candidato a presidente. Obvio. Con lo cual... Ahora, antes de despedirle, preguntamos, ¿no? Sí, Marius. ¿Qué opinás de este? Porque esto también es el espectáculo de la política, ¿no? Otra falta de respeto, pero más allá de la falta de respeto entre ellos, la falta de respeto con los bonaerenses. Yo me pregunto, el bonaerense que vive en el conurbano profundo, que cada día que se levanta a las 5 de la mañana para ir a la parada del colectivo, escucha esto y que piensa. O sea, cuando el gobernador dice que los gendarmes no llegaron y el ministro de seguridad dice que sí, si no saben ni ellos dónde están los gendarmes y si se los mandaron o no los mandaron, ¿qué siente ese ciudadano? Lo que siente es una enorme desprotección. Siente que nadie lo gobierna. A mí lo que me sorprende es que son 6.000, ¿no? Y que no le importe al ministro de seguridad de la Nación dejar en ridículo al gobernador de su mismo partido, creo que ahí hay vendetas, venganzas. Desnudar al gobernador de su mismo partido, o sea, ya no les importa hacerse daño a ellos de cara que le están haciendo daño a la sociedad. Creo, Pablo, que ahí este gobierno nunca tuvo un rumbo, nunca tuvo un plan. Un día los lunes iba al norte, los martes iba al sur, y discutían qué dirección tomar. Ahora ya ni siquiera discuten qué dirección tomar. Ahora lo que discuten es quién se sube primero al bote. Y todo lo que estamos viendo es la desesperación de los dirigentes del Frente de Todos por subirse al bote mientras los argentinos se hunden. Eso es lo que estamos viendo. Gracias, María Eugenia. Gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Luis Miguel Echever, exministro.